En la vida En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrellan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En mí Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente Vivirán En mí Vivirán En mí En mí En mí En mí En mí En mí